Muchas gracias, amigas, amigos. ¿Cómo está el panismo esta noche aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo están los panistas en el lunar más azul de la Ciudad de México? Muchas gracias de verdad, de todo corazón a todas, a todos ustedes. Quiero agradecerles esta oportunidad. De manera particular, quiero agradecer a todos estos dirigentes, a todas estas dirigentas, amigas, amigos de muchos años, de mucho tiempo, todos ellos, todas ellas, hombres y mujeres trabajadoras. Quiero pedirles un fuerte aplauso para la dirigencia panista que me acompaña el día de hoy, que me abren, que me abren no solamente las puertas simbólicamente de su casa política, sino lo más importante, que nos abren sus corazones porque se siente, se siente ese afecto. Quiero agradecer a mis amigos que me acompañan también el día de hoy, mis compañeros del PRD que están aquí, Juan Cepeda, gran amigo, Héctor Serrano que está también aquí, están otros amigos, compañeros del partido, Alejandro Chanona, también representando Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por acompañarme, ya mencionaron a todos estos dirigentes, pero es inevitable para mí agradecer la presencia de quienes han sido no solo mis compañeras de trabajo, sino que, ya lo dijo hace un momento Mariana, han sido adversarias de buen nivel, pero hoy son mis amigas. Quiero agradecer y saludar a Marcela Torres, a Mariana, Mariana Gómez del Campo, por supuesto, aquí está Kenia, también una gran compañera, se acaba de retirar Xochitl, ya nos había avisado que iba a una entrevista a televisión, todas ellas mujeres trabajadoras, y por supuesto agradecer a Mauricio Tave, presidente de aquí, del PAN, de esta hermosa ciudad, saludar a nuestro jefe delegacional, a Cristian, un agradecimiento también a Cristian por recibirnos. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero saludar, por supuesto, la presencia de un liderazgo político joven, trabajador, comprometido y auténtico. Quiero saludar también a mi amigo Jorge Romero, que nos invita esta noche a agradecer su cálida recepción. Quiero saludar, quiero saludar la presencia también de quien se va a someter en un proceso, va a participar en un proceso, pero no tengo duda que se va a convertir en nuestro próximo jefe delegacional aquí en Benito Juárez. Quiero saludar a Santiago Taboada también, que está aquí con nosotros, me da mucho gusto que esté aquí también acompañándonos. Bueno, pues yo les quiero decir que de verdad es muy, muy valioso y muy importante que estemos el día de hoy aquí reunidos, no solamente por lo que significa para mí, es muy importante porque hoy estamos enviando mensajes muy fuertes, mensajes muy poderosos, porque ustedes saben que no fue sencillo que llegáramos a este momento, porque para llegar a este momento tuvimos que vencer muchas resistencias, tuvimos que pasar muchos trabajos, mucho esfuerzo, porque ustedes lo saben bien, hubo mucha gente trabajando para que no fuera posible la creación de nuestra coalición electoral, eso les consta, eso lo vivimos, todos supimos de todos esos esfuerzos que se hicieron, pero a pesar de todo eso, aquí estamos, tuvimos que vencer varios momentos, primero, como ustedes lo saben, tuvimos que reconocer la situación de emergencia que vive nuestro país, por eso cuando muchos se preguntaban cómo es posible que se junten, que andaban insistiendo en que se junten el agua y el aceite, para nosotros era muy claro, lo que hoy vive México, la inseguridad, la violencia, que por supuesto también le pega a nuestra ciudad, solo la podemos resolver si tenemos el tamaño, la fuerza para sacar adelante a esta ciudad y a este país, por eso supimos vencer ese tramo, ese trayecto, con el que nos querían desarticular. Después, ustedes lo saben bien, tuvimos que pasar por un proceso en donde era muy importante que entendiéramos el momento que vive nuestra ciudad y nuestro país, todo está cambiando, todo cambia y lo único que no puede dejar de cambiar es la forma de hacer política, por eso nos supimos reinventar, por eso nos supimos relanzar, por eso es valioso que estemos aquí reunidos, porque esto está rompiendo paradigmas, lo decíamos hace un momento, aquí habíamos compañeros que nos peleábamos como las calles, ¿no es cierto? Aquí habíamos compañeros que nos andábamos quitando las mantas en las calles, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, pues hay que decirlo, hay que decirlo porque sí fue cierto y ¿saben qué? Eso no debe darnos vergüenza ni preocupación, porque somos seres pensantes, libres, pero precisamente con esa capacidad supimos poner por delante lo más importante, lo más importante es nuestro país, es nuestra ciudad, es nuestra gente, es poner por delante los problemas de la gente, todo eso tuvimos que vencer y no fue sencillo, porque tuvimos que dejar de lado algunas aspiraciones personales de muchos, tuvimos que dejar de lado nuestras aspiraciones personales para poner por delante a nuestra ciudad y a nuestro país. Y en esto yo quiero de verdad, de verdad pedirles a todas, a todos ustedes un aplauso fuerte, a quien hizo posible que este frente se consolidara y apoyó con todo a quien va a ser nuestro próximo presidente de la República, Ricardo Anaya, que lo vamos a apoyar con todo, que vamos a ganar, ¿ustedes lo saben bien? Bueno, ustedes saben que vamos a trabajar, que él es nuestro candidato prácticamente, vamos a trabajar para que concluya este proceso, se convierta en nuestro candidato formalmente y va a convertirse en nuestro próximo presidente, pero es muy importante reconocer como muestra de lo que estoy diciendo a otro hombre que demostró el tamaño, la altura de miras para poner por delante al país y a la ciudad. Ese hombre hace posible que hoy estemos aquí construyendo esta opción, esta posibilidad para los capitalinos y les quiero pedir un aplauso fuerte para nuestro jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que supo colocarse a la altura de las circunstancias. Quiero decirles también, amigas y amigos, que para llegar a este proceso, también tuvimos que pasar otro momento importante, tuvimos que reconocer nuestros errores, todos, cada quien en sus procesos, dentro de sus partidos, todos tuvimos que reconocer cuáles eran nuestras fallas, qué era lo que ya no le estaba funcionando a nuestra ciudad, a nuestro país y cómo sí podemos hacer que le funcionen las cosas a la gente. Tuvimos que entrar a ese proceso y les quiero decir que por fortuna, una vez que revisamos nuestros errores nos supimos relanzar, pero también, por fortuna, nuestros errores ya se fueron, algunos ya los registraron en Morena, todos esos errores se fueron para allá, al otro partido, y el reciente error, el más reciente de nuestros errores, se acaba de ir el día de ayer, ¿no? Lo que sí, ¿sí se acuerdan? De nuestra más reciente salida, uno de esos errores, muchos de esos errores ya no están aquí, por fortuna, ya les abrieron la puerta en otro lado, pero nosotros nos quedamos aquí, con un proyecto más limpio y más fuerte, y yo estoy convencida que es un proyecto más limpio y más fuerte, porque nos quedamos los leales y los ideales, por eso tenemos todo para seguir adelante, por eso yo sé que vamos a ganar, por eso yo sé que vamos por todo, porque tenemos la fuerza para hacerlo. Yo les quiero decir también, amigas, amigos, que no tengan duda, ustedes me conocen, son muchos años trabajando, yo conozco esta ciudad desde hace muchos años, mi amor por esta ciudad no es algo nuevo, no surge a partir de una candidatura, yo he trabajado por esta ciudad en las buenas y en las malas. Ustedes me conocen y saben que soy una mujer de palabra, saben que no vamos a fallar, saben que vamos a trabajar por la gente, ustedes me conocen y saben que no me tiembla la mano, saben que tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que le hacen falta a esta ciudad, que le hacen falta a este país para que lo saquemos adelante. Y saben también por qué lo vamos a lograr, porque no lo voy a hacer sola, porque es muy importante el apoyo de ustedes para poder explicarle a los capitalinos de qué se va a tratar la elección este primero de julio. Tenemos que decirles que lo que van a tener en la boleta son dos opciones, que no se hagan bolas, no hay nada aquí en la ciudad de que el PRI, de que el verde y esas cosas, aquí solamente se va a tratar de dos proyectos, uno, ustedes ya lo conocen, hay que decirle a la gente, es ese proyecto, un proyecto viejo, un proyecto de incongruencias, que lo que quiere es convencer a la gente de que una sola persona va a poder resolver los problemas del país, eso no es cierto, eso no funciona y ustedes lo han visto, porque hoy la violencia, la inseguridad y todo lo que estamos viviendo en el país y que le pega también a nuestra ciudad, requiere del apoyo y de la fuerza de muchos, por eso tiene valor y tiene sentido que estemos hoy aquí todos reunidos. Y es muy importante decirle a la gente de la capital que en esa boleta, el primero de julio, donde yo sé que con el apoyo de ustedes me voy a convertir en la candidata y después me voy a convertir en la primera jefa de gobierno de esta ciudad, hay que decirle a la gente que ese proyecto, esa otra opción que vamos a representar nosotros, se trata de una opción que busca sumar, una opción que reconoce que aunque somos diferentes, tenemos un objetivo en común, nuestro objetivo es precisamente trabajar por la ciudad, trabajar por nuestro país. Allá afuera se han encargado día con día de decir todo lo que nos separa, han tratado de convencernos de por qué no debiéramos de ir juntos, pero ya lo dijo hace un momento mi amigo Jorge Romero, no es un asunto ideológico, los problemas que hoy vive el país que le pegan a la ciudad no son ideológicos, están perfectamente identificados, hablan de nosotros porque nos tienen miedo, porque no se esperaban que tuviéramos la fuerza, la capacidad, la madurez para unirnos en favor de la gente, por eso es importante hablar con la gente y explicarles de qué se va a tratar, por eso es valioso el mensaje que hoy estamos enviando. Y les quiero decir que viene lo más importante, por supuesto que vamos a ir juntos a una campaña, vamos a trabajar, vamos a ganar y no solamente vamos a ganar la presidencia de la República, no tengo duda, vamos a ganar con Ricardo Anaya porque desde esta ciudad le vamos a dar todos los votos que requiere, todos los votos que podamos enviar para ganar la presidencia de la República. No voy a ser una jefa de gobierno que le regate el apoyo a ningún presidente porque el presidente que va a ganar va a ser el presidente de nuestro proyecto, va a ser el presidente del frente, no tengo duda, por eso vamos a trabajar con todo, vamos a ganar la jefatura, vamos a ganar la mayoría de las delegaciones ahora próximamente, alcaldías y vamos a ganar por supuesto la mayoría en el Congreso, vamos a encabezar, voy a encabezar con el apoyo de ustedes el primer gobierno de coalición de esta ciudad y lo vamos a hacer bien, vamos a hacer un buen gobierno. ¿Saben por qué vamos a hacer un buen gobierno? Porque voy a trabajar, porque voy a gobernar con todos, con todas ustedes, porque vamos a trabajar con ustedes, por eso vamos a hacer un buen gobierno, vamos a resolverle de mejor manera los problemas a la gente y vamos a lo más importante, mejorar la calidad de vida de los capitalinos. Eso es lo que nos une, nos unen muchas cosas, ya lo dije, allá afuera se encargan de decir todo lo que nos separa, pero lo que nos une está muy claro, nos une a muchos que nacimos en esta ciudad, nos une que vivimos aquí, que trabajamos aquí, que hacemos política aquí, aquí está nuestra familia, nos une el amor por nuestra ciudad y claro que cuenta, claro que cuenta que uno ame a su ciudad. y les quiero decir además con toda claridad, por supuesto, que cuando yo sea con el apoyo de ustedes jefa de gobierno, voy a trabajar fuerte y más por las mujeres de esta ciudad, porque son las que más lo necesitan, porque son, son el motor de nuestras familias y si apoyamos a las mujeres, vamos a apoyar a los hijos, a la familia, a los hombres, por eso vamos a trabajar fuerte por las mujeres. Yo sé que tenemos todo para ganar, solo quiero, para finalizar, amigas y amigos, invitarlos a que trabajemos para ir juntos por tres pasos. Primero, quiero pedirles el apoyo para ganar la candidatura al interior de mi partido. Este próximo fin de semana irán a preguntarle a las casas, a toda la ciudad, diferentes encuestas. ¿Quién cree usted que deba ser el candidato? Yo espero que ustedes digan la candidata de nuestro partido, del frente, para que se convierta en la próxima jefa de gobierno. Yo les pregunto, cuando les toquen la puerta y les pregunten ¿qué van a contestar? ¿Quién? Bueno, ese es el primer paso. segundo paso, voy a regresar aquí, voy a regresar con todos estos hombres, con todas estas mujeres trabajadoras, vamos a recorrer toda la ciudad, vamos a recorrer esta delegación con todas, con todos ustedes. Ese segundo paso va a ser ganar la jefatura de gobierno, vamos por todo, vamos a ganar esta delegación otra vez, vamos a ganar las diputaciones locales, federales, con el apoyo de ustedes, porque tenemos la fuerza, porque tenemos todo para hacerlo. Y el tercer paso, amigas y amigos, es trabajar en el primer gobierno de coalición, vamos a gobernar juntos, vamos a trabajar duro para sacar a nuestra gente adelante y se va a notar el cambio, de eso nos vamos a encargar nosotros, ¿verdad que lo vamos a lograr? ¿Vamos a ganar? Muchas gracias, yo estoy segura que lo vamos a hacer, ¡que viva Acción Nacional! ¡que vivan las mujeres de Acción Nacional! ¡que vivan los hombres de Acción Nacional! ¡que viva el Frente! ¡que viva el Frente! ¡que viva Acción Nacional! ¡que viva Acción Nacional! ¡Viva Acción Nacional! Gracias por ver el video.